¡Oh, Dios mío! ¡Es tan hermoso! Ahora vamos a ir para la playa Solo caminar para la playa Aquí estamos esperando Estamos esperando por un taxi Vamos a grabar un taxi Llegamos para la playa ¡Ya me iba a caer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Aquí es lo que se separan ¡Wow! 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 ¡Surfing! ¡Sorrios! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Sorrios! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, no! ¡Si te mojas pierdes! ¡Si te mojas pierdes! No, no! ¡No! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! la punta la punta now now пока I can declaration the